Quisiera hablar un poco de qué implica todo este contexto para la publicación que vamos a tener hoy. En primer lugar, estos tres países que hemos identificado, existen una gran cantidad de eslabones y oportunidades específicas que permitirían simultáneamente fortalecer la integración y promover la reducción de la huella de carbón. Para poner un ejemplo, en el Perú ya hay sectores como la pesca, textiles, que presentan oportunidades ya significativas para la inserción comercial en el corto y mediano plazo. Pero es importante que esto sea acompañado con una estrategia de descarbonización, que no deberíamos verlo como una amenaza, sino más bien como una oportunidad, porque la región presenta oportunidades. Y esto es importante porque no es solo para el beneficio del medio ambiente, es para el beneficio de los ciudadanos de Perú y además es para beneficio de la competitividad del sector exportador peruano. Para impulsar estas oportunidades se tienen que avanzar en dos fronteras. La primera frontera es que lamentablemente América Latina presenta uno de los índices de integración regional más bajos del mundo y los países andinos no son la excepción. La integración en general, el comercio interregional es muy bajo en los países andinos. Adicionalmente, tenemos que 17% de las emisiones de estos tres países que vamos a estudiar hoy provienen de sus sectores exportadores, de las emisiones de gases invernaderos. Por lo tanto, esto quiere decir que hay dos agendas. Hay una agenda de integración y una agenda de descarbonización. Y el libro que les presentamos hoy presenta cinco ejes prioritarios en cada uno de estos frentes. Sin embargo, pensando en este nuevo mundo, aquí hay que reimaginarse el proceso de qué producimos, qué consumimos. Entonces, por lo tanto, como lo plantea este libro, no podemos hablar en acciones aisladas, tomando por ejemplo acceso al crédito solamente o pensar facilitación de comercio solamente. Estas acciones se tienen que tomar de manera holística y tomando en cuenta la interacción que tiene que existir entre todas estas acciones. Por lo tanto, esta es una agenda que tiene que tomarse como una agenda integral. No, si se quiere un menú donde voy a tomar un pedacito aquí y un pedacito allá, hay que pensar en el impacto que se tiene entre todas las agendas. Obviamente, los países andinos tienen un reto adelante, pero este reto se puede convertir en oportunidad. En nuestro primer libro, el que inauguró esta serie, hablábamos cómo si se toman acciones, este nuevo escenario puede hacer que el crecimiento de aquí al 2050 sea mayor al que estamos esperando. Pero entonces es importante tomar acciones hoy, entender que estas son políticas de Estado, no políticas de gobierno, y emprender esta agenda de este nuevo contexto, que quiero volver a resaltar, es una oportunidad para la región. Y los invitamos entonces también al foro, esperamos que tengamos una discusión interesante y a descargar también la publicación que ya está disponible en la página web del banco. Entonces, gracias. Gracias, Osmel. Seguidamente, invitamos a la señora Teresa Mera Gómez, viceministra de Comercio Exterior, para que nos venga unas palabras. Muy buenos días. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Muchas gracias, señora Mera. A continuación, invitamos al señor Javier Beberinotti, economista País del BID, para que nos presente el estudio hacia una agenda de cadenas sustentables en la región andina. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Para mí es un gusto estar presentando este estudio. Hemos trabajado casi dos años en el trabajo que está detrás del estudio. La verdad que fue un estudio sumamente interesante, involucró a mucha gente. Somos cuatro coautores en este trabajo. Tengo colegas que nos están siguiendo por la plataforma Zoom. Les agradezco también a los colegas que están aquí presentes. El estudio también tiene trabajo de fondo de cambio climático, de otros actores dentro del BID. Perdón. Y también contó con un apoyo muy importante de parte de FEDESARROYO desde Colombia. Así que la verdad que estamos muy contentos de estar aquí presentando el estudio que verán a continuación. Esto es lo que vamos a estar viendo durante los próximos espero que 25 minutos. Les voy a contar un poco cuál es la situación de partida tanto de América Latina como de Perú específicamente. Para contarles un poco cuál es la motivación de este libro que estamos presentando hoy aquí. Les voy a contar un poco la identificación de oportunidades que vemos en el área de integración y descarbonización. Les voy a contar un poco cuál es la identificación de los obstáculos y puntos críticos más importantes. Y vamos a hablar un poco de las recomendaciones. ¿Cuál es la situación de partida de América Latina y del Caribe? Esto es un pantallazo muy breve y muy a 20.000 pies de altura para contarles un poco cuál es la motivación de este trabajo. Lo que desarrollamos un poco en el libro es estos tres puntos que es que la región presenta bajos niveles de integración a los mercados globales, como mencionaba Osmel hace un rato. Tenemos que Perú tiene una apertura comercial de aproximadamente el 50%. Tenemos que la región tiene una apertura comercial de aproximadamente el 50%. Pero vemos que otras regiones del mundo como Oriente Medio, Europa y Asia Central tienen una apertura comercial de casi el 70%. Entonces somos una región bastante más cerrada que otras regiones del mundo. Tenemos que la región ha experimentado un déficit en su comercio de bienes en la última década. Dos tercios de las importaciones de la región provienen de China, de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y el comercio intrarregional, las importaciones son de solamente el 15%. La recuperación de la inversión extranjera directa que se dio después de la pandemia no fue suficiente para alcanzar los niveles que veíamos durante la primera década de este milenio. Y eso es sumamente importante y relevante para esta región. En el caso específico de Perú, algunos datos es que, como les decía, tiene una apertura comercial similar al de la región. Las exportaciones fueron de 66 mil millones de dólares en 2022. Pero son aproximadamente el 5% del total exportado por toda esta región. Alrededor del 45% del total exportado es de minerales como cobre y oro. Y si vemos todos los minerales, probablemente lleguemos hasta el 60%. Con lo cual, estamos hablando un poco de lo que comentaba la señora viceministra hace un rato. El tema de la diversificación y la falta de diversificación que tienen las exportaciones peruanas. Perú cuenta con una inversión extranjera directa de aproximadamente el 3,5% en el promedio de la región. Y si vamos a la otra pata del estudio, que es la pata de descarbonización, lo que les puedo contar es que, respecto a las emisiones de gas de efecto invernadero, no son muy altas en Perú, si son solamente el 0,2% del total de millones globales. Sin embargo, lo que vemos es que en los últimos años está aumentado 20% respecto a lo que veíamos en 2010. Y también lo que podemos ver es que, a pesar de la escasa contribución de las emisiones que tiene Perú, es el tercer país más vulnerable a riesgos climáticos. En ese sentido, el país se ha comprometido a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero hacia 2030 en 30%. Una última lámina para contarles un poco la motivación de este estudio es esta. Esta es un poco complicado, tal vez de entender, porque tiene unos ejes de temas que nos inventamos, o de que armamos, no inventamos, que armamos para este estudio, que es este ratio de intensidad de emisiones, comparado con países como Estados Unidos, España, Alemania. ¿Y por qué tomamos estos países? Porque estos países son probablemente considerados como referencia para la evaluación de la intensidad de emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, lo que tenemos en el eje horizontal es el ratio de intensidad de emisiones, y lo que vemos es, si estamos en uno, básicamente estamos igual que este promedio de estos tres países, pero si estamos a la derecha, estamos un poco peor. Estamos emitiendo más que estos países en estos productos. Entonces, si nos vamos muy a la derecha, vemos que en frutas y café estamos emitiendo casi cinco veces más en Perú de lo que emiten estos países en promedio. El tamaño de las burbujas es el nivel de las exportaciones en el año 2019, prepandemia. Y después lo que vemos también en el eje vertical es el índice de vulnerabilidad de las exportaciones. ¿Y qué es este índice? El índice, básicamente dice, evalúa la probabilidad de que los países de destino de las exportaciones adopten restricciones comerciales vinculadas a la descarbonización y tiene en cuenta tres temas. El ingreso de estos países son los cinco principales socios comerciales del Perú. El nivel de ingresos, el nivel de ambición climática y la propensión demostrada a considerar medidas comerciales en el futuro cercano. Entonces, el caso del café estuvo en las noticias en los últimos días, en las últimas semanas. El tema de las restricciones que podrían aparecer a la vuelta a la esquina a partir del 1 de enero de 2025. Entonces, claramente acá lo que vemos es que hay productos como frutas, café, pero otros productos no tan graves, pero que sí están en una situación un poco más complicada, porque lo que tiene es la intensidad de emisiones de gas de efecto invernadero, mayor a la de otros países, a nuestros principales socios comerciales, y probablemente por este lado podríamos empezar a ver algún tipo de restricción para las exportaciones en el futuro. Esa es un poco la motivación de este trabajo por el cual estamos pensando. No solamente en la parte de comercio, hay muchos estudios dando vuelta que dicen cuáles son las oportunidades que puede tener cada uno de los países de América Latina para incrementar sus exportaciones y para insertarse en cadenas regionales de valor, o cadenas globales de valor. Pero esta otra pata creemos que es muy novedosa, que es tratar de ver esta visión dual de descarbonización y de la parte de comercio. Entonces, ¿qué es lo que hace el estudio? El estudio toma cuatro cadenas de valor. Pesca, textiles y confecciones, plástico y caucho y automotriz. En el caso de Perú, no estamos viendo automotriz porque es un sector sumamente incipiente en el país. Y lo que hacemos es una metodología top-down y bottom-up. ¿Qué significa esto? Este primer ejercicio top-down lo que hace es hacer un ejercicio intensivo en análisis de datos y en procesamiento. Que lo que permite focalizar el estudio y desarrollar hipótesis preliminares. Y después lo que se hace es un estudio de campo. Se hicieron muchísimas entrevistas semiestructuradas para tratar de ver de alguna manera cómo hacer para validar y refinar y complementar los hallazgos que se hizo en el estudio top-down. Entonces, un estudio analítico o cuantitativo y un estudio más cualitativo para tratar de complementar este otro estudio. Y aquí lo que voy a hacer es no marearlos porque lo que quiero mostrarles es esta lámina que es muy importante y tengo que ir a otra y volver y a otras dos y volver de forma tal de explicarles cada una de estas columnas. Esta es la metodología que utilizamos durante el estudio. Lo primero que hacemos es mapear la secuencia de eslabones de las principales actividades a lo largo del proceso de producción y de comercialización. Una vez que se mapean estas, se identifican los eslabones con mayor potencial para fortalecer la inserción en cadenas de valor y para la descarbonización. Y por eso, permítanme ir un paso adelante y voy a volver nuevamente a esta lámina. Lo que se hace es este ejercicio que está aquí, a la mano izquierda. ¿Qué les quiero decir con esto? Para evaluar el potencial, medimos competitividad con 10 factores. Cada uno de los eslabones de estas cadenas que identificamos va a pasar por este proceso. Tenemos 5 factores que son específicos a cada uno de los eslabones de esta cadena y 5 factores que son comunes a los eslabones de la cadena. Porque infraestructura, clima, negocios, energía, recursos naturales y TICS tienen que ser comunes a la cadena de valor. Pero los otros 5 factores son específicos de cada eslabón de esta cadena. Fíjense que, nuevamente, estamos haciendo un ejercicio que empieza con cadenas de valor, va a eslabones y van a ver que en algún momento llega hasta productos. ¿Sí? La otra pata de esta parte del potencial de integración comercial son las oportunidades de comercio. Este es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años en el banco, se hizo en muchos países y tenemos los datos que hemos podido tomar teniendo en cuenta el tamaño del mercado, el potencial de desplazamiento y otros temas que son importantes para tratar de juntar estos dos elementos y ver cuál es el potencial que tiene cada uno de los eslabones de esta cadena de valor. Y a esto le sumamos el potencial de descarbonización. Este potencial de descarbonización básicamente viene de estas entrevistas semiestructuradas que les estaba contando. Es un tema cuantitativo y cualitativo. Ahora, volviendo al anterior, una vez que tenemos el mapeo de las cadenas y que identificamos cuáles tienen alto potencial, lo que hacemos es identificar oportunidades mediante la clasificación según el horizonte temporal. Y ahora, si me permiten ir dos más adelante, les voy a contar qué es este horizonte temporal. Este horizonte temporal puede ser un horizonte de corto plazo o de mediano plazo. ¿Y cómo es que lo separamos? Lo separamos con una, digamos, esto es estándar en la literatura, básicamente lo que se ve es cuáles son los bienes y servicios que se están exportando y donde ya se cuenta con capacidades requeridas pero que se podrían incrementar las exportaciones. Otra forma de ver el corto plazo es, se parte de bienes y servicios que no se exportan a escala, perdón, que no se están exportando a escala a los mercados objetivos, pero que se producen y están muy cerca de producirse y donde se cuenta con las capacidades. Si eso es, básicamente, lo que digamos, un mango bajito. Por otro lado, lo que tenemos es el mediano plazo. ¿Qué pasa en el mediano plazo? Oportunidades de bienes o servicios que no se están produciendo, que no se están exportando pero que se está muy próximo a hacerlo. Son adyacentes. Si recuerdan o si conocen el concepto este de los árboles de Hauman, básicamente es estoy en una rama muy similar o muy cerquita. Tengo un producto que estoy produciendo que tiene casi todas las características que se necesitaría para empezar a producir este producto que está muy cercano. Y también, en este mediano plazo, probablemente se van a requerir de inversiones significativas en el área de infraestructura, logística y otras. Ahora, volviendo por última vez a esta lámina, lo que se hace en esta tercera parte de la identificación de oportunidades, hicimos la clasificación de origen temporal. Dentro del estudio van a ver una parte que me parece muy interesante, que es el estudio de casos. Cada uno de los países tiene dos estudios de casos. Perú tiene un estudio de casos para pesca y un estudio de casos para textil. Y ahí estamos viendo cómo algunas empresas ya están pensando en este approach, digamos, dual, de tratar de ver la parte de comercio y la parte de descarbonización. Por último, lo que se hace es ver la agenda para la inserción. Aquí lo que se hace es identificar cuáles son los obstáculos. Y una vez que identificamos los obstáculos, tenemos que ver cuáles son los principales. En algún punto del libro les empezamos a llamar los puntos críticos que tenemos que atender. Porque claramente hay obstáculos como cantidad de temas que hay para mejorar el desarrollo o el crecimiento de un país. Hay infinitos. El tema es que en algún momento tenemos que llegar a tener cuatro o cinco que sean los más importantes como tratar de ayudar o tratar de acercar a los gobiernos para decir, bueno, de esta forma creemos que podrían mover un poco la aguja. Y otra cosa interesante que se hace en el artículo es tratar de ver cuáles son los actores claves para mover esta aguja. Ahora bien, les contaba que vamos a trabajar con tres cadenas de valor acá en Perú. Tenemos la cadena de pesca. Lo que hacemos en cada una de las cadenas de valor es tratar de ver cuáles son los insumos, cuál es la producción, la transformación y la comercialización. Así están divididas. Pero aquí lo que están viendo es que dentro de cada una de las cadenas tenemos los eslabones de las cadenas y tenemos hasta productos. Entonces estamos llegando al nivel de productos para tratar de ver cuáles podrían ser las oportunidades que podría tener cada uno de estos países, en específico Perú, para tratar de mejorar su inserción a cadenas de valor y mejorar en términos de descarbonización. Entonces creemos que es un estudio muy detallado en ese sentido. Tenemos la cadena de pesca, tenemos la cadena de textiles y confecciones. Y aquí empezamos a ver un tema interesante que es, fíjense, en el 8, abajo a la derecha, que hay una hojita. ¿Qué significa esta hojita? Esta hojita significa que aquí vemos claramente oportunidades de descarbonización. Probablemente en muchos de los otros eslabones haya oportunidades y desarrollamos en el artículo muchas oportunidades que tienen muchos de los eslabones. Pero aquí lo que vemos es que claramente es de vuelta, capaz que está un mango bajito porque es clara la posibilidad que hay de descarbonización en este eslabón de la cadena. Lo mismo en plásticos y caucho, fíjense abajo que tenemos otra vez este color verde más claro, la reutilización de plásticos y caucho, tenemos la hojita, claramente una oportunidad de descarbonización. Ahora bien, lo que hicimos en este estudio fue tomar de alguna manera un ranking con datos cuantitativos, en esta parte del estudio, para tratar de ver, identificar los eslabones de alto potencial. Entonces aquí lo que hacemos es ver cada una de las cadenas, cada uno de los eslabones y tratar de medir, por lo menos con data dura, ¿sí? ¿Cómo es la competitividad de estos eslabones teniendo en cuenta los diez factores que les mostré antes? ¿Cuál es el potencial de comercio teniendo en cuenta los tres factores que estaban en el primer? Perdón, me voy a volver aquí, ¿sí? Los diez factores de competitividad, los tres factores que incluye la oportunidad de comercio. Entonces, utilizando estos diez factores terminamos encontrando, terminamos haciendo de alguna manera un ranking entre uno y cinco para cada uno de estos. La metodología está explicada bien en el anexo del libro. Entonces, lo que vemos acá, por ejemplo, los azules más oscuros tienen alto potencial. Por ejemplo, la extracción en el sector de pesca o la producción de frescos y congelados. Aquí lo que hacemos es la primera pata del estudio, ¿sí? ¿Cuáles son las oportunidades de comercio que tienen cada uno de estos eslabones de cada una de estas cadenas? Y lo que hacemos es sumarlo a las potencialidades de descarbonización con estas entrevistas semiestructuradas que les conté. Y ponemos todo junto. Y esto creo que es un poco el mayor valor agregado que tiene este estudio. Porque lo que hace es poner junto el potencial de descarbonización y el potencial de integración de comercio. Entonces, aquí claramente lo que vemos es que las oportunidades más importantes que tiene Perú en estas tres cadenas de valor están en el cuadrante superior a la derecha. Entonces, ahí lo que vemos es potencial de descarbonización alto, potencial de integración de comercio alto. Pero aquí hay una serie de mensajes más que tiene esta lámina que me parecen importantes contarles. El primero es que hay un color clarito en el cuadrante a la derecha y abajo, que lo que nos está diciendo es, ojo, lo que se viene en el mundo es probablemente una serie de restricciones, nos estaba contando la viceministra hace un rato, una serie de toma de decisiones de parte de los principales importadores de nuestras exportaciones. Y probablemente vamos a tener que tener en cuenta toda esta parte de descarbonización de manera cada vez más importante. Entonces, no descartemos como oportunidades estos eslabones porque son sumamente relevantes si pensamos en temas de descarbonización. A pesar de no tener, tal vez, una superoportunidad en términos del potencial de integración de comercio. Por otro lado, si vemos el cuadrante que está a la izquierda y arriba, vemos que hay una serie de eslabones, por ejemplo, la producción de prendas de vestir, que seguramente tendrían oportunidades. Porque lo que tenemos acá es que existen oportunidades potenciales de comercio y no está tan lejos de empezar de tener, en términos de este corte en tres, de tener potencial de descarbonización. Acuérdense que estos son entrevistas y probablemente hay un poco de subjetividad en esto. Seguramente a estos también habría que tenerlos en cuenta. Pero el punto importante es que hay que tener en cuenta los dos temas al mismo tiempo, las dos patas. Esto es un approach dual. Esto sale completamente de la unidimensionalidad que tenemos de ver cuáles son las oportunidades de comercio y de ganancia comercial solamente. Y el último mensaje que quiero pasarles de esta lámina es estos dos eslabones que están aquí, pesca por extracción y materias primas e insumos para textiles. Dentro de lo que nosotros estudiamos, que son solamente tres cadenas de valor, lo que vemos acá es exactamente lo que les estaba diciendo de la unidimensionalidad. No nos fijemos solamente en las oportunidades de comercio que podemos ya tener, porque estos son eslabones de estas cadenas que tienen una alta huella de carbono. Entonces, seguramente son oportunidades, pero probablemente para que estas oportunidades se concreten y sean oportunidades reales para el país tendría que hacerse un trabajo bien importante en la reducción de la huella de carbono en estos eslabones. Esto es simplemente un resumen, es contarles que por horizonte temporal tenemos siete oportunidades de corto plazo, ocho de mediano plazo que se explican todas en el informe. Y tenemos el mensaje de esta lámina es que pesca es el sector que tiene más oportunidades de integración. Y aquí, como les decía, vamos de sector, eslabón, producto. Aquí ya lo que estamos viendo es específicamente dónde tenemos las oportunidades. En el estudio estamos contando específicamente dónde, en qué producto vemos oportunidades. Y claramente vemos que hay un nivel de complejidad distinto. En oportunidades de integración tenemos que conchas de abanico congeladas tiene una oportunidad, pero claramente tiene una complejidad menor que lo que puede tener las láminas y las placas de polipropileno. Y si comparamos con el mediano plazo, esto que les decía que probablemente productos adyacentes y inversiones que se requieren, podemos hablar de productos como alimentos balanceados para animales. Pero aquí estamos hablando otra vez a nivel muy micro, a nivel específicamente ya de producto. Eso me parece que es una de las cosas interesantes que tiene el estudio. Si hablamos de oportunidades de descarbonización, nuevamente pesca es el que tiene más oportunidades, a pesar de que por lo que veo las barritas son exactamente iguales a la que dice 9 y 5, pero bueno, debería ser un poco más grande la de pesca 9. Pero es el que tiene más oportunidades de descarbonización. Y aquí seguramente no se puede leer mucho, disculpen, pero acá la idea es tratar de ver mediano, largo plazo y oportunidades prospectivas. Las oportunidades prospectivas básicamente es lo que estamos muy lejanos de tener. Probablemente podríamos llegar en algún momento, pero estamos bastante lejanos. Entonces, simplemente dado que tengo acá y se los puedo leer y capaz que a ustedes se les complica un poco más, les voy a leer un par. La certificación ambiental para el consumo más eficiente de la energía y la dotación de infraestructura sanitaria en el ámbito de pesca. Aquí en el mediano plazo, en el primero de ellos. Eso es bien distinto en términos de los requerimientos que tiene el país y las necesidades que tienen estos sectores que lo que puede ser el uso de hidrógeno verde o amoníaco como combustible. Eso es una oportunidad prospectiva, pero claramente no es algo que esté tangible ni ahora, ni dentro de 4, ni dentro de 5 años. Les hablaba de los estudios de caso. Hay un par de estudios de caso súper interesantes en cada uno de los países. No son solamente dos, hemos visto muchos casos, pero hemos tomado algunos para el estudio. Aquí lo que les presento es el caso de esta empresa que se llama Textil Camones en Perú. Es una empresa que fue creada en 1995, que exporta prendas de vestir y que tiene marcas propias y también provee a más de 30 marcas internacionales. En esta empresa lo que están tratando de hacer o lo que han empezado a hacer es producir prendas con mezclas de algodón, lo cual permite un menor uso del algodón y reduce el consumo de agua. Lo cual ya tenemos esta pata de descarbonización, esta parte de, digamos, climáticamente amigable. Cuando hicimos las entrevistas, nos decían que en 2023 estaban pensando en iniciar la construcción de la primera helandería de producción de hilo sostenible con una inversión de 45 millones de dólares. Luego de esta inversión planean expandirse en Colombia y en Brasil y abrir oficinas comerciales en Estados Unidos y en Brasil. Hacia 2025 lo que están buscando es ampliar del 20 al 60% la participación de Estados Unidos como destino de exportaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo del proyecto que tienen en este momento entre manos esta empresa? Ampliar la integración vertical de la firma, incluyendo la producción de hilados de algodón y productos reutilizables, de manera de poder expandirse al mercado de Estados Unidos, Brasil y Colombia. Entonces lo que están buscando, y tenemos un ejercicio como este de la ampliación de la, ¿cómo se llama? De la integración vertical para cada uno de los casos de estudio. Entonces lo que estamos viendo es que el potencial es lo que tenemos a la derecha, es involucrarse en otras áreas de la cadena. ¿Y cuál es la idea? ¿Por qué estamos trayendo este caso? Porque tenemos oportunidades o vemos oportunidades de fortalecimiento de la cadena en términos de incremento del negocio y vemos oportunidades de descarbonización por el lado de la producción de prendas que reducen el consumo de agua. Aquí se unen los dos mundos que nosotros estamos tratando de estudiar. No solamente la parte comercial, tratar de ver cómo hacemos para aumentar el negocio al mismo tiempo que estamos tratando de ser amigables con el medio ambiente, descarbonizando y, como ustedes le quieran llamar. Simplemente para terminar, como les decía, tenemos una serie de puntos críticos en el área de integración y en el área de descarbonización. Aquí tuvimos que hacer un ejercicio bastante complicado porque teníamos cientos de puntos críticos y tuvimos que tratar de alguna manera de reducir a cuáles son los puntos críticos que les podemos traer al gobierno y al sector privado para decirles, nosotros creemos, por lo que hemos estudiado y por todo lo que hemos visto, que estos son los temas más importantes para tratar de mejorar la integración y mejorar la descarbonización, en este caso en Perú. Entonces tenemos puntos críticos a nivel transversal, de corto y mediano plazo, y puntos críticos a nivel sectorial. Entonces, por ejemplo, tenemos que el elevado costo del crédito para las pymes. Dentro del estudio se analiza un poco más en detalle esto, porque claramente lo que tuvimos que hacer para tratar de traer estos pocos puntos críticos es generalizar. Pero dentro del estudio se puede desarrollar un poco más este tema de qué significa. En pesca, por ejemplo, el elevado costo de la certificación para pesca sostenible, en textiles, el elevado costo laboral no salarial, en plásticos y caucho la dificultad para competir a gran escala. Y así, les podría seguir diciendo, hemos hecho un trabajo titánico para tratar de reducir esto a unos pocos puntos críticos. En descarbonización también, similar, puntos críticos transversales, puntos críticos sectoriales. De vuelta, aparecen los altos costos para la certificación de pesca disponible, la informalidad en la gestión de los residuos, la ausencia de planes de financiamiento para proyectos de descarbonización, etc. Pueden ver un poco más el detalle en el estudio. Y aquí lo que decimos, recomendaciones de política, pero en el estudio, como les comentaba Osmer hace un rato, vemos, se llaman prioridades estratégicas dentro del estudio. Otra vez, podríamos tener, y por qué les pusimos estratégicas, porque básicamente tuvimos que hacer otro ejercicio muy importante para tratar de reducir de las 27 o 30 que teníamos por cada país y por cada cadena, a estas 5 que estamos tratando de pensar que abarcan a todos los países y a muchas de las cadenas. Básicamente, lo que hay que hacer de aquí en más es desglosar un poco esto. Tenemos el desglose, pero si ya vamos a hacer el desglose de los puntos críticos y las prioridades estratégicas, terminábamos teniendo básicamente un producto de unas 500 páginas. Entonces, tratamos de hacer un esfuerzo para tratar de llevar esto a una simplificación y después tratar de trabajar con cada uno de los países si es necesario en este sentido y tratar de ver cuáles son los más importantes o qué es lo que hay dentro de cada uno de estos. Tenemos el fortalecimiento del ecosistema de soporte de comercio, el desarrollo de capacidades con empresas, el fortalecimiento de las redes de proveedores, la adopción de mejores prácticas, financiamiento para facilitar el acceso a maquinarias de equipo en el ámbito de integración y en el ámbito de descarbonización, temas que tienen que ver con apoyo financiero para la implementación de proyectos de energía limpia, la adopción de mejores prácticas para la sostenibilidad, el fortalecimiento de capacidades y procesos de acopio y reciclaje, entre otros. Van a ver en el estudio que sí están estos cinco, pero están un poco desarrollados para ver un poco más el detalle de qué significa cada una de estas cosas. Bueno, no sé cómo estuve de tiempo, pero creo que estuve bien. Sé que corrí un poco, y a lo mejor los maríe un poco con tantos factores y tantas cosas, pero los invito a leer el estudio. La verdad que estamos muy contentos de haberlo sacado finalmente. Creo que es un estudio que, de vuelta, creo que la parte interesante es esta de que mezcla el tema de la descarbonización con el tema de comercio. Y, bueno, espero que les guste como nos gustó a nosotros escribirlo. Muchas gracias. Gracias, Javier, por la presentación y la información que compartiste con nosotros. Y ahora daremos inicio al panel, y para ello invitamos, por favor, a la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera Gómez, al gerente de CONFIEP, Gabriel Dali, a la directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Elsa Galarza, y a Osmel Manzano, quien moderará este panel. Bueno, buenos días de nuevo. Después de la presentación que nos hizo Javier, tenemos la oportunidad de tener este panel de lujo, donde tenemos visiones del sector privado, el sector público y el sector académico, aunque la profesora de esa cara también tiene experiencia previa del sector público. Y entonces, aprovechando un poco este panel, quizás comenzar con usted, viceministra. ¿Cuáles son las principales oportunidades que el Ministerio de Comercio identifica para Perú en la inserción de cadenas de valor? ¿Y cómo se planea superar los obstáculos que existen para aprovechar esas oportunidades? Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, ir por la parte, digamos, de estructura. Perú es un país pequeño, pero muy abierto al mundo. Tenemos 22 acuerdos comerciales firmados, los cuales involucran a 58 países, y tenemos un importante porcentaje, más del 85% de la población mundial involucrada en estos acuerdos comerciales. Eso nos permite generar estos espacios que faciliten esta integración entre los países miembros, y aprovechar, que se han mencionado en el estudio, y aprovechar los beneficios que se obtienen en los acuerdos comerciales para exportar hacia el mundo. Esta es una, digamos, una primera parte. Luego, ya entrando a materia, Perú, todos sabemos que es un país que es un tremendo exportador de materia prima, de insumos minerales, que son utilizados como tales en las economías más desarrolladas. Sin embargo, consideramos que existe un gran potencial para desarrollar, no todavía tal vez la industria automovilística, como ha sido mencionado por el BID, pero sí partes, piezas, y tenemos un emprendimiento muy fuerte en el país, sobre todo en Lima, en el desarrollo de la metalmecánica. Hay mucha expertise que creo que se generan oportunidades que pueden permitir encadenamientos con países como México, con quienes también tenemos acuerdo comercial en el marco del CPTPP y la Alianza del Pacífico. Luego, también, en cuanto a la pesca, también proveemos al mundo de importantes recursos que consideramos que ya estamos listos para empezar a procesar estos productos, incluso buscar estas alianzas estratégicas con socios comerciales de algunos de los países miembros de la comunidad andina y de otros países también, para que puedan ser exportados, así fortalecer nuestra cadena y nuestras cadenas de valor. Finalmente, en agricultura, en textiles, también tenemos estas oportunidades, se ha sido mencionado un caso del caso de Camones, y tenemos otras empresas medianas y otras un poquito más grandes que nos pueden servir como anclas, justamente para aprovechar esta expertise que tenemos en cuanto a la elaboración de prendas de alta calidad, y que nos permitiría fortalecer esta capacidad de las cadenas en los eslabones intermedios de hilados y telas. En esta línea, considerando todos estos recursos, desde el MinCitur venimos trabajando, liderando el programa de la Ruta Productiva Exportadora, que es un programa que trabaja de manera articulada con el Ministerio de la Producción y con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Arriego, lo que nos permite prestar servicios a los pequeños y medianos emprendedores, a los empresarios, para fortalecer sus capacidades precisamente para poder exportar al mundo. Somos conscientes que muchas veces el tamaño de nuestros productores es un poco, digamos, como que pequeño, y precisamente con Produce trabajamos en fortalecer las cadenas de asociatividad para poder generar una oferta del tamaño que la demanda mundial exige. Acá mencioné a dos entidades más a nivel de ministerios, pero también está la Ruta Productiva, ahora agromercado, no quiera ser la selva exportadora, tenemos a PROMPERÚ, por supuesto, el brazo articulador del Ministerio de Comercio Exterior en temas de promoción comercial, SENASA, DEVIDA y otras entidades que son importantes justamente en el fortalecimiento de las capacidades de nuestras pequeñas y medianas empresas. Luego, también mencionar que tenemos el programa de apoyo a la internacionalización, que es un programa mediante el cual el Ministerio ofrece cofinanciamiento a diferentes instancias. Acá no tenemos nosotros priorizados sectores, sino lo que evaluamos es el plan de negocio como tal de la empresa y les damos este acompañamiento para fortalecer sus capacidades. A la fecha han participado 300 empresas en 17 regiones. Este programa, tanto como el de la Ruta Productiva Exportadora, se trabaja muchísimo en las regiones. En Perú, las exportaciones básicamente salen de las regiones, por lo tanto, nuestros proyectos están enfocados en trabajar con las diversas regiones. En el caso de la Ruta Productiva Exportadora, se me había pasado a mencionar la cifra. En el plan piloto, que también se trabaja con la cooperación suiza, hemos beneficiado a 10.000 familias en las diversas regiones, muchas de las cuales ya están exportando al mundo. Es básicamente eso comentarles. Si no, quisiera dejar de mencionar un proyecto que ha sido mencionado de manera relevante y viene siendo mencionado en medios también, porque el aspecto de la facilitación de comercio acompaña a todas estas iniciativas de la negociación de acuerdos para abrir mercados, del fortalecimiento de las capacidades. Pero si no somos competitivos en el aspecto de facilitación del comercio, digamos que nuestros números podrían no llegar de manera adecuada al mundo. En esto hay mucha expectativa con el establecimiento y entrega en funcionamiento del puerto de Chancay. Venimos desde muchos sectores, nosotros como el Comercio Exterior, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también el Ministerio de Economía, generando y apoyando todas las condiciones necesarias para que este puerto entre en funcionamiento pronto y en las mejores condiciones posibles, de tal manera que Perú se constituya en el hub de Latinoamérica hacia Asia. Gracias, viceministra. Siguiendo con usted, profesora Galarza, pensando ya un poquito en la descarbonización, en el estudio se menciona que la primera prioridad es el fortalecimiento de las capacidades institucionales, regulatorias y también el apoyo a las estrategias nacionales, ligadas a la economía circular, a la eficiencia. ¿En qué situación cree usted que está Perú y cómo cree que los socios de Perú, como el BIT, podrían apoyar en este tema? Sí, muchas gracias por la invitación al Centro de Investigación de la Universidad y también al BIT, porque creo que este estudio nos permite siempre dialogar un poco y conocer las distintas perspectivas, como se mencionaba al inicio. Yo quisiera, antes de contestar tu pregunta, mencionar algo que a mí me queda claro como concepto general después de haber leído el estudio, y es que el mundo el día de hoy ha cambiado y por lo tanto la sostenibilidad no es una opción, sino es un requisito para el desarrollo de nuestras economías. Y creo que eso es bien importante resaltarlo, porque todos esos estudios que mencionaste al inicio, que se están justamente realizando, apuntan a eso, apuntan a que esto ya no es un apéndice, ya no es algo que tenemos que ver de manera aislada. Y veamos un poco más en perspectiva también la situación, ¿no? El World Economic Forum, en su análisis de riesgos, nos menciona que los principales riesgos que enfrentan la economía en general son riesgos asociados al cambio climático y a los temas ambientales. Y eso baja realmente a algo bien importante, que es nuestros insumos, insumos para la producción y para el desarrollo de todas estas cadenas productivas, ¿no? Especialmente en el Perú, que es un país que necesita adaptarse al cambio climático de manera urgente, porque estamos siendo afectados permanentemente y creo que eso puede ser un shock, ¿no? Muy importante para la industria, que estoy segura que Gabriel lo va a mencionar, pero también por el tema de que el consumidor también ha cambiado, ¿no? El consumidor y los mercados ahora tienen mucho más conciencia ambiental y exigen cosas que a su vez las empresas privadas necesitan poner en práctica. Entonces, justamente, ¿cuál es el rol entonces de las políticas públicas? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cómo podemos contribuir a esto? Básicamente, yo creo que en términos de políticas públicas, existen muchas, hasta demasiadas diría yo, ¿no? Generamos leyes, generamos mucha normativa, pero yo me pregunto, y creo que esto es un consenso un poco de las distintas reuniones que tenemos con todos los actores de la sociedad, si nuestro problema en realidad es la legislación o nuestro problema es la implementación de esa legislación y al final del día la gestión microeconómica de todo esto que hablamos, ¿no? Entonces, vamos a tener, sin duda, todos estamos de acuerdo con promover políticas que nos permitan integrarnos a cadenas de valor. ¿Qué mejor si estas empresas y estas cadenas son cadenas sostenibles? Porque sin duda, no espero yo retornos de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, pero en el fondo creo que tenemos que ir a la micro, ¿no? Para empezar a ver ya detalles y creo yo que este estudio aporta mucho en el sentido que baja justamente a ese nivel de los eslabones de la cadena, ¿no? Donde encontramos justamente esos elementos a trabajar. En términos, por ejemplo, y yo he dado que uno de los sectores trabajados es este tema de plásticos que tiene que ver con todo lo que es manejo de residuos, nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante en la Escuela de Gestión Pública porque Produce nos llama para decirnos, miren, acá en Produce hay una hoja de ruta de la economía circular que se ha aprobado, como digo, la normativa está, ¿sí? Con actividades responsables, todo, súper bien, pero han pasado los años, varios, y tenemos el 5% de avance, ¿no? Entonces, uno dice, ¿por qué? Entonces, hicimos un curso de capacitación, digamos, pero en la práctica, con los funcionarios del ministerio, aquellos que toman las decisiones en las distintas direcciones, ¿no? Para decirles qué cosa era economía circular y qué cosa era en la realidad, ¿no? Es decir, ellos nunca habían ido a una empresa que hacía economía circular. Entonces, los llevamos a cinco empresas pequeñas, medianas, grandes, que hacían economía circular, y los propios empresarios, los propios técnicos, le contaban todo lo que habían sufrido para hacer economía circular. ¿Por qué? Porque la normativa decía una cosa, ellos tenían que darle tres vueltas para poder cumplirla, pero a la vez tener el objetivo que les pedía, por ejemplo, la, el, el, ¿cómo se llaman? Los socios de la empresa, que eran internacionales muchas veces, o los mercados que les pedían determinados requisitos. Entonces, ellos se dieron cuenta en ese momento que no sabían qué cosa era economía circular en la práctica, ¿no? Y que entendieron muchas veces cómo sus normas, cómo la reglamentación que ellos hacían, tenía un impacto directo, ¿no? Entonces, regresaron muy motivados, terminamos esta, esta capacitación, y dijeron, bueno, ahora ya entendí, y ya, ahora, ¿cómo incorporo eso, esa hoja de ruta circular en mi plan operativo anual? Que al fin del día, el, el, el funcionario público tiene que cumplir ese plan, porque está sujeto a, justamente, este, supervisión, que eso suceda. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos suponer que porque la norma salió de haber articulado probablemente varios ministerios, pero no realmente se llega a saber el fondo de los temas. Entonces, creo que eso es bien importante, porque no debemos asumir eso. La viceministra acaba de mencionar la importancia que, que tienen las regiones, porque en las regiones es donde se genera todas estas cadenas de valor. Me pregunto yo, eso era a nivel Ministerio de la Producción, imagínense ustedes a nivel gobierno regional, ¿no? Este, y todas las, las entidades públicas que en el territorio participan. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy importante que se puede hacer, obviamente, de la academia con el sector público, con el sector privado, yo creo que todos, todos ahí tenemos un rol que hacer, pero creo que este ejemplo que les quería dar refleja un poco lo que está detrás del estudio en términos de los eslabones de la cadena y cómo tenemos que empezar a liberar, digamos, esos obstáculos que son significativos al final del día para las empresas, creo yo, para poder desarrollar este tema. Gracias. Muchas gracias, profesora. Y ahora pasando ya más bien al sector privado, señor Dali, ¿cómo está preparado el sector privado en Perú para enfrentar esta agenda de integración y de descarbonización? Y ¿qué tipo de iniciativas claves están implementando? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. A ver, el sector privado siempre actúa en relación al sector público, ¿no? Y es impensable pensar que esto puede, el sector privado puede actuar fuera del ámbito de las políticas públicas, ¿no? Yo me acuerdo cuando, en la preetapa del TLC, cuando se estaba negociando, se calculaba que más o menos 0.02% de las empresas en el Perú podían aprovechar el TLC. Y eso tenía que ver con la informalidad, que no estaban preparados y no se podían conectar a... A ver, si no se podía hacer comercio de manera transparente dentro de Perú, era impensable hacerlo en el mundo globalizado, ¿no? El TLC, 22 acuerdos comerciales, abrieron una gran puerta, pero todavía existen grandes retos para que las empresas puedan conectarse a las cadenas de valor. Y esto viene por la parte comercial, ¿no? La informalidad sigue siendo un reto muy importante. Lo conversamos hace dos semanas en una mesa acá, cerca de las pymes. Conversamos que las medidas venían más por medidas de oferta y de cómo podía uno integrarse al mercado y poder operar dentro del mercado. El Estado también tiene un rol de facilitación de comercio exterior. Veo que vienen haciéndose una serie de medidas. También por la parte de banuera, que se menciona en el estudio. Ya pasando a casos más concretos, cuando en el MEF se empezó a hacer el plan de infraestructura, nos dimos cuenta de lo que pasaba en Puerto Pizarro, que está al norte del Perú, junto a los manglares. Y acá se podría hacer un estudio importante en comparación a lo que pasa en Ecuador, ¿no? Uno ve en Puerto Pizarro, que es uno de los productores de langostinos, camarones, conchas de abanico. Y claro, esa zona no tiene ningún tipo de saneamiento, ni infraestructura, ni conectividad. Entonces, lo que pasaba básicamente era que Estados Unidos nos ponía un costo adicional o nos prohibía exportar porque no cumplíamos con las medidas sanitarias. Entonces, hay también una parte de infraestructura importante que se tiene que implementar para que estas empresas sean más competitivas y también puedan aprovechar todo lo de la huella de carbono. En el estudio se comenta muchísimo el tema de electricidad. En Perú, por ejemplo, tenemos una sobreoferta de generación, pero, por ejemplo, en el norte no llega a la distribución para que los tanques de oxigenación funcionen 24 horas al día, con lo cual el producto se termina malogrando. Entonces, uno lo que termina haciendo es, como tampoco rellenos sanitarios ni sistema de saneamiento, termina tirando todo al mar o al río, termina pescando de ahí, el producto no es bueno y simplemente no cumples con las certificaciones. Entonces, hay que empezar a mirar la cadena desde la parte de política pública, que yo también estoy de acuerdo, que a veces hay mucha, la política pública adecuada para que más empresas entren y también la infraestructura para que uno pueda exportar. Por parte del sector privado, creo que se vienen haciendo cosas importantes. El sector agroexportador ha venido implementando una serie de medidas sumamente importantes para reducir su huella de carbono. Se ha firmado el pacto por la economía circular y se vienen viendo también todo lo que son las certificaciones. También vemos en energías renovables que se vienen haciendo algunos proyectos, Parque Solar Rubí, por ejemplo, Parque Solar Pichu Pichu, el proyecto eólico en Punta Lómitos. Entonces, se vienen haciendo algunas cosas, falta mucho por hacer. En el sector exportador también las grandes empresas formales, están exigiendo a sus proveedores que cumplan con ciertos estándares y terminan funcionando como empresas tractoras. Tanto el sector agro como el sector minería vienen exigiendo a los proveedores y esto hace que más empresas se puedan llegar a los estándares y la certificación adecuada. Solo para concluir, importante que necesitamos las dos medidas y me parece preciso el estudio porque ataca de manera dual y si no lo tomamos en cuenta y lo dice clarito el estudio, básicamente vamos a tener un tipo de sanción y no vamos a poder colocar los productos en el mercado. Muchas gracias. Y pasando a este tema ya de agenda climática, viceministra, considerando el contexto de cambio climático y la necesidad de prácticas sustentables, ¿cómo está abordando el Ministerio de Comercio el desafío de la descarbonización en las cadenas de valor y su impacto en el comercio internacional? Con relación a este tema, en realidad ya somos plenamente conscientes de las necesidades y los desafíos que implican. El Perú tiene una política exportadora sostenible desde el año 2003. Tenemos un plan estratégico nacional exportador que se renueva cada 10 años y precisamente en este momento ya hemos iniciado las acciones para trabajar el plan del 2025 al 2035. Entonces, normalmente lo que consideramos era el desarrollo de una política de exportaciones que fuera pues diversa, de alta calidad y en este preciso momento estamos justamente incorporando el elemento de la sostenibilidad, que es importantísimo porque si no, si bien es cierto se han hecho algunos avances, pero tiene que estar establecido en el plan que es lo que va a marcar el desarrollo y las actividades, las acciones que vamos a llevar adelante en los próximos 10 años. Este plan nacional, una vez que se aprueba, luego se trabaja a nivel regional. Justamente, señora Galarza, para articular y traer a los gobiernos regionales a esta línea de trabajo porque a veces pues no se marcaba una sola línea y se daban iniciativas que no tenían un sustento técnico basado en inteligencia comercial o en la demanda del mundo y se establecían líneas de acción que no llegaban muy lejos. Entonces, los gobiernos regionales son vinculados en este plan y en la articulación que ya hemos empezado a trabajar parte esencial es el sector privado. Trabajamos de la mano con el sector privado, con otras entidades públicas y sí debo decir que debemos fortalecer más el acercamiento a la academia que van a ser convocados y que hayan sido anteriormente convocados, pero tal vez con un rol más preponderante en este proceso porque justamente lo que buscamos es establecer un plan que identifique estos desafíos, estas limitaciones que se pueden dar en el camino al momento de su aplicación. De hecho, ya en los programas que les mencioné hace un momento, de la ruta productiva exportadora y del programa de apoyo a la internacionalización, ya se vienen incorporando elementos vinculados a la economía circular y ha sido muy gratificante ver que pequeñas empresas, cómo han ido ellas mismas, sobre la base de esas capacitaciones, desarrollando sus propios esquemas y han implementado el esquema completo. Si bien es cierto, digamos en esta etapa fue casi como que te comento cómo es, pero no es necesario en función de tus capacidades, si lo aplicas, no lo aplicas, sabemos que estás empezando. Pues no, de punto de partida incorporaron estos elementos en ese proceso, lo cual es muy motivador definitivamente y en estos programas, por ejemplo, ya se establece que las certificaciones no son un punto de partida, no son un punto de llegada, porque sin eso ni siquiera podemos pensar en exportar a algunos países. Ahora, el programa de ecoeficiencia y economía circular se ha venido implementando ya dentro del programa de sostenibilidad empresarial exportadora. No tenemos a más de 70 empresas que ya lo vienen aplicando, que se encuentran distribuidas en 8 regiones, en Arequipa, Lima, Tacna, Cusco, San Martín, Madre de Dios, Ayacucho y Piura, y se ha logrado ahorros económicos por más de 3 millones de dólares como resultado de la adopción de medidas para el uso óptimo de la energía, la reducción en el consumo de agua, el aprovechamiento eficiente de materias primas, así como la reutilización de subproductos y residuos. Ya estamos trabajando en esta línea. En el año 2022 se lanzó el programa acelerador hacia la transición de la economía circular, mediante el cual se capacitó a 30 empresas del sector textil, agronegocios y pesca, acuicultura, a fin de que puedan desarrollar planes de acción de economía circular, porque efectivamente muchas veces se mencionan los conceptos, se ponen sobre la mesa, pero ya en el momento de entrar a la práctica, a la aplicación, se dan estos problemas que se han mencionado. Entonces venimos apoyando para que esos procesos sean más cortos. Otros programas que se vienen trabajando son el de huella ambiental, huella hídrica, huella de carbono, buenas prácticas de comercio justo, mujeres empresariales líderes, y exporta, por ejemplo, biocomercio, responsabilidad social empresarial, gestión de la certificación orgánica, trazabilidad de productos orgánicos y buenas prácticas de acuicultura. Todos estos están dirigidos a empresas exportadoras o con potencial exportador. Gracias a estos programas se ha brindado capacitación a más de 2.700 empresas, asistencia técnica a más de 300 empresas y tenemos actualmente ya 31 empresas certificadas, porque estos procesos no son tan cortos. Se tienen que adecuar, tienen que adecuar su infraestructura y demás procesos productivos. Por otro lado, venimos participando activamente en diferentes espacios de coordinación. El Ministerio del Ambiente tiene un rol esencial, acá cada vez la articulación es más estrecha con ellos también, porque si bien es cierto, hay que promover el concepto, claro, nadie está en contra del tema de la sostenibilidad y de la conservación de los recursos, pero eso no puede ser de ninguna manera una camisa de fuerza para el desarrollo de nuestras capacidades exportadoras, de nuestras capacidades productivas. Yo creo que ese tema ya ha sido superado y perfectamente se ha establecido a nivel mundial procesos productivos amigables con el medio ambiente. El medio ambiente pasa a ser parte de este proceso. Luego también ya ha sido mencionado por Gabriel, hemos suscrito el pacto peruano de una economía circular, la doctora Galarza también lo ha mencionado. Entonces, estamos plenamente ya articulados en este proceso. Sabemos que los retos son grandes, pero en algún momento hay que empezar. Si no empezamos, los plazos y los espacios no se acortan, así que estamos en ello. Y siguiendo, perdón, en este tema, profesora, ¿hacia dónde deberían dirigirse las políticas de descarbonización de Perú? ¿Y cómo se pueden alinear con las necesidades que vemos de corto plazo? Efectivamente, como mencioné anteriormente, creo que en el Perú y a través del Ministerio del Ambiente se han promovido muchas normativas, tenemos compromisos internacionales, tenemos las NDCs también, desde hace muchos años, dice ese paso, que se han tratado de ir conceptualizando mejor con los diferentes sectores. Pero yo creo que en el tema de descarbonización tenemos que plantear una transición. Como muy bien ha mencionado la viceministra, creo que no se trata tampoco de la noche a la mañana, de que pretendamos cumplir todos los estándares, ¿no? Tampoco se trata de ponernos estándares de Suiza y pretender que ya estamos bien, ¿no? Sino que hay que tener una mirada, creo yo, mucho más realista. Y como lo dijo Gabriel también, tenemos el 70% de nuestra economía informal, ¿no? Entonces, empezando por ahí, creo que tenemos que hacer un trabajo bastante más integral para que justamente estas políticas y esta transición hacia la descarbonización pueda realmente ser sostenible, creo yo. Porque, nuevamente, tenemos que generar que las empresas sean rentables para que puedan sobrevivir, ¿no es cierto? No necesariamente el imponer una norma genera beneficios directamente, genera costos también. Entonces, yo creo que parte justamente de un poco la academia en esto es enfatizar esos temas, ¿no? Hay costos y beneficios de cualquier medida. Pero, ¿cómo tenemos que en el largo plazo asumir algunos costos, pero para que a largo plazo podremos ser más sostenibles? Entonces, creo que eso es bien importante y enfatizar también, lo mencioné, no lo mencioné en la respuesta de la pregunta anterior, y cómo los organismos multilaterales o los países pueden ayudar el Perú, que sin duda lo están haciendo. Pero creo que se necesita ahí una mayor coordinación, ¿no? Una mayor coordinación entre sectores. Yo estoy segura que la viceministra también ha tenido que lidiar justamente con un gobierno o con un estado muy sectorializado. Y por lo tanto, sí, pues, primero yo tengo que sacar adelante mi sector y después miro al Ministerio del Ambiente que me está presionando, ¿no? Entonces, eso es difícil, es bastante complicado. Por eso creo que esa transición debería ser una de las acciones, por ejemplo, que la cooperación puede ayudar a trabajar. Sí, viene hoy. Creo que sí. Planes realistas. Bien, ¿y tú? En el estado encontré muchos planes que ya a la fecha de hoy día, pues, ya habíamos cumplido 100% deforestación cero, habíamos hecho maravillas, ¿no? Pero no es cosa de ponerlo en un plan, sino de ver realmente la capacidad que tenemos como país de lograrlo, ¿no? Entonces, creo que ahí es un ítem muy específico y la cooperación tiene muchos instrumentos que a lo largo de varios años se han implementado en el país, como esos programas basados en políticas, ¿no? Que logró, por ejemplo, sacar una ley de recursos hídricos, ¿no? Eso es un aporte muy importante de la cooperación. Y creo yo que en este caso, en este tema específicamente de descarbonización, podría jugar un rol muy importante el articular de manera concreta metas de los sectores para lograr la implementación de estas NDCs que, dicho se pasó, uno siempre encuentra casos, pero uno siempre se pregunta por qué esos casos no se pueden generalizar, ¿no? Porque no podemos. Y ahí es donde nuevamente empezamos a encontrar esos elementos microeconómicos que nos ponen obstáculos para ese desarrollo. Yo quisiera básicamente hablar del sector pesca, es un sector que conozco mucho por la investigación realizada en muchos años y coincido con Gabriel el tema de que la pesca es un, tiene un harto potencial, ¿no? En pesca industrial, por ejemplo, el Perú creo eso es uno de los avances muy importantes que es las cuotas individuales de pesca, lo que muestra de alguna manera cómo instrumentos económicos pueden realmente tener objetivos simultáneos, que en este caso es ordenar una pesquería, pero también mantener un recurso natural como es la pesca. Entonces, creo que eso nos debe, y somos la pesquería más grande del mundo, ¿no? La anchoveta, nosotros no hay pesquería que produzca tanto a nivel mundial y de lejos. Entonces, si hemos podido hacer eso, yo creo que también se puede trabajar con la pesca ya artesanal, que básicamente es la que provee el recurso para todos estos productos que ustedes mencionaban en el estudio, que son los congelados, ¿no? De muchas especies, porque hay potas, pero hay conchas de abanico, hay muchas. Y ahí tenemos justamente ese problema que mencionaba Gabriel, que tenemos problemas de energía, ¿no? Tenemos problemas de agua, ¿no? Y nosotros exportamos tanto a Estados Unidos como a Europa y ya la normativa nos está poniendo restricciones. Ya hemos caído en default un par de veces en el sector pesquero, que nos han detenido las exportaciones. Y eso es básicamente porque no tenemos una flota pesquera ni siquiera artesanal registrada, no la tenemos ni siquiera registrada, no tenemos regulación de pesca artesanal. Entonces, los productores de estos productos tienen que hacer, pues, maniobras, ¿no? Para tener embarcaciones insuladas, ¿no? Con todos los equipos, con personal capacitado. Y tienen que tener en los momentos que sacan esa pesca al puerto, embarcaderos pesqueros realmente, pues, con agua, que la gente esté con botas, que la gente... O sea, tienen que hacer una cosa que solo dura en el momento que sacan su producción. Después no hay nada, no hay electricidad, nada. Entonces, realmente creo que para poder escalar justamente estos casos de éxito, tenemos que tomar acción respecto a cómo son esas condiciones que están básicamente en el tema de competitividad, ¿no? De cada cadena, para poder justamente lograr ese escalamiento. Y yo creo que ahí tenemos mucho, mucho potencial con gran, sobre todo, impacto, no solamente en términos de descarbonización, sino también en temas sociales. Porque el tema de pesca, especialmente conserva, se congelado, es altamente consumidor de mano de obra, ¿no? Entonces creo que ahí hay un componente muy importante. Gracias. Muchas gracias. Y siguiendo con esta reflexión, señor Dali, aparte, digamos, del rol del sector público que hemos discutido a ti, ¿qué rol tiene el sector privado? O sea, ¿qué está haciendo el sector privado un poco para contribuir a esta economía más sostenible? Y cómo se están alineando un poco a las tendencias, no solo gubernamentales, sino a las tendencias a los mercados mundiales, ¿no? Que ya están reflejando esta demanda que había mencionado la viceministra. Sí, a ver, el sector privado, y vamos a dividir el sector privado formal del informal, ¿no? Las grandes empresas están haciendo grandes cambios para poder adaptarse a las demandas de los mercados europeos, asiáticos y el de Estados Unidos, que son sumamente exigentes, ¿no? Y no solamente con el tema ambiental, también con el tema laboral, ¿no? Hoy en día, si alguien quiere exportar café o cacao, te piden una certificación desde el pequeño productor, centros de acopio, que los camiones para transportar te piden una certificación de todo. Entonces, creo que el sector privado está haciendo grandes esfuerzos porque si no pierden mercado. Y están haciendo mucho trabajo para poder tener toda la cadena certificada y también para poder innovar. Yo todavía creo que hay un espacio importante en Perú para hacer innovación y desarrollo. Veo ahí a José del Mef, en algún momento se empezaron a hacer promociones y también incentivos tributarios para innovación y desarrollo. Y creo que eso es algo importante. Y no solamente temas de semillas, bueno, hay un tema más grande que discutir que no voy a entrar, pero también para los procesos productivos. Ahora es importante tener en cuenta que adoptar nuevas tecnologías requiere capital y requiere tiempo. Entonces, encontrar ese balance entre poder comerse el mercado internacional y adaptar la descarbonización es un balance que hay que medirlo con mucho cuidado. Yo me acuerdo en el 2013, teníamos la COP20 y el Ministerio del Ambiente quería poner unos secas que eran de Suiza, que tenían que adaptarse de un día para otro mediante un decreto supremo. Y lo que decía Elsa es 100% verdad. Yo primero pienso en el Ministerio y después veo al otro. Entonces, ahí la apertura también y el diálogo con el sector privado es fundamental, porque no puedes sacar una norma y pensar que el sector privado al día siguiente se va a adaptar. Yo creo que el sector privado también hace un gran esfuerzo por comunicar, a ver, nadie está en contra de la sostenibilidad, la descarbonización, pero hay temas también de micro y temas empresariales que tienen que ser tomados en cuenta. Tampoco queremos quebraran nuestras empresas, pero también queremos contribuir al medio ambiente y tampoco queremos que nos sancionen para no poder componer el mercado. Entonces, encontrar ese equilibrio no es fácil. Creo que hay grandes empresas, la exportación lo he visto, en la pesca lo he visto, en la minería lo he visto, pero a gran escala y empresas grandes. Acá el gran reto es cómo la PyME empieza a hacer esos cambios y empieza a haber transferencia de tecnología, capacitaciones y se pueden colocar en estas grandes empresas tractores. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Yo creo que la discusión ha estado muy buena, pero creo que ya se nos acaba el tiempo. Entonces, quiero agradecerle a los panelistas, creo que ha sido una muy buena discusión para seguir realmente por un rato más. Hay muchos temas pendientes, pero de nuevo muchas gracias y le doy la palabra a Sonia. Gracias, Osmel. Gracias a nuestros panelistas. Los invitamos, por favor, para tomar una foto final. Javier, para que te unas al grupo a tomar la foto. Agradecer a todos por su participación e informarles que a la salida pueden recoger la publicación impresa y para quienes están conectados también pueden bajarla desde nuestra web. Vamos a compartir también el link para que puedan tener la descarga. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.